¿Qué es el proceso de preseleccionado? Y después se hizo ayer un gran debate para no ser injusto y para tener a todo el que se mereció estar ahí, estar en ese momento ahí. Sobre la preparación, todos los atletas, tanto veteranos, que no me gustan los veteranos, o sea que llevan más años en series nacionales, como los más jóvenes y algunos novatos que tenemos incorporados a la preselección, hicieron el trabajo. En verdad, lo que es preparación general del equipo, comenzamos el día 14 de junio con todo el plan hasta el 4 de septiembre. El equipo encaminado en 12 semanas, con el trabajo de loma, con el trabajo de playa y con el trabajo de huevo, al estar de existir la COVID, complementar los juegos de copa y tope con los mismos atletas que tenemos aquí, en este caso, en la provincia. Que sí se ha también puesto algunas cosas nuevas, algunas cosas nuevas que las conversamos con, en este caso, con el preparador Humberto y el Maestro Martín. Sobre todo el aspecto de algunos ejercicios de potencia, algún trabajo aerobio y, importante, el trabajo de pesa, que sí lo estamos llevando con el rigor, no queremos decir que anteriormente no se estuvo llevando, pero con el rigor que nosotros necesitamos. Y eso nos dio el fruto de los 11 juegos que jugamos, que se dieron 8 home runs y se dieron 34 extra bases, que hace rango con una preparación, o sea, no existía esa cantidad de extra bases y demás. Muy contento con los muchachos, muy contento con el apoyo de los que ya están establecidos, como se están entregando, muy contento con la unidad que existe entre personal de apoyo, en este caso, y entrenador y dirección del equipo.